Muy buenas Warzoneiros, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por aquí. Vídeo importante y muy útil, que me habéis pedido muchos durante los últimos días, o al menos desde que salió Warzone 2 el otro día. Ha llegado Warzone 2 y es un mapa enorme, el ordenador necesita pensar mucho y es muy importante la configuración gráfica que le vamos a dar. Así que yo os voy a dar la configuración que llevo yo ahora mismo en mi ordenador. Yo streameo, streameo en TikTok y juego a la vez. Y aún así voy a más de 110-120 FPS de media. Si apago todos los streams, me quedo en casi 200. Así que nada, vamos a ir viéndolo pasito a pasito si eres de PlayStation. No te preocupes porque hay algunas cositas que también te van a servir, sobre todo algunos filtros de color y eso que vamos a ver, que van a hacer que el juego se vea mucho mejor. Yo llevo una configuración que no tengo todo al bajo, bajo, bajo. Tengo algunas cositas en altas porque pienso que tampoco quiero llevar todo en bajo porque para eso estoy jugando al Warzone y no al Minecraft, ¿vale? O sea que es un mix entre tener buenos FPS y buena calidad. Creo que tengo bastantes FPS para la calidad que se ve. Así que vamos a ir viéndolo pasito por pasito. Vamos a ir viendo cada cosa, qué cambio, por qué, por qué no, por qué sí, por qué cuál. Y recordad que yo juego a 2K. Si vais a 1080, pues si vais a una resolución de Full HD normal, que es la que lleva a la mayoría de la gente, todavía os va a ir mucho mejor. Así que aplicaros el cuento, prestar mucha atención, tomar notas y nada, probarle y decirme qué tal os va. Importante, señores, ya que te voy a dar todo este consejito y que me ocurra yo todos los vídeos y todo, deja ahí esa suscripción porque va a haber un montón de información ahora. Empezarán a salir metas, empezarán a salir armas, que si luego vendrá un parche, que si luego vendrá no sé qué y lo vais a tener todo aquí en este canal. Aparte voy a empezar a hacer un día a la semana un especial con todos los mejores clips, los hot mics y todo eso, que va a estar muy divertido. Y que si no queréis perderoslo, ya sabéis, dejar ahí la suscripción y darle a like y esas cosas que dicen los de aquí de YouTube. Vale, señoritos, estoy por aquí. He puesto la cámara aquí para que podáis ver de cierta manera las explicaciones que salen por aquí arriba y demás, por si queréis. Pero vamos, algo taparé, pero lo he intentado, es lo que hay. Vamos a ajustes, ajustes gráficos, ¿vale? Vamos a la primera pestaña, la de pantalla. Importante, modo de visualización. Yo utilizo pantallas sin bordes, pues porque estoy en stream y tengo que ir a cambiar la música, a escribir una cosa, abrir una pestaña y hacer la otra. Si no lo necesitáis, lo idóneo sería esto, pantalla completa exclusiva. Así se centra todo en vuestra pantalla y no se vuelve loco. Monitor de visualización, pues el monitor que utilicéis para jugar. Adaptador de pantalla, la tarjeta gráfica y vamos por aquí abajo. Resolución dinámica, no. Pues no queremos que nos esté cambiando el ordenador solo a resolución. Eso nos va a restar cositas. Relación de aspecto automático. La sincronización vertical, quitarlas las dos, aunque creo que vienen quitadas, no lo sé. Creo que sí. Bueno, quitarlas las dos. Y aquí, primera cosita que ya tengo personalizada, ¿vale? La frecuencia de personalizado. Estos son los FPS que te va a dar en cada momento, ¿vale? Lo primero, que es cuando estoy jugando, quiero que esté al máximo, o sea, que lo ponemos al máximo. En los menús, quiero que esté un poquito más bajo, para que no esté trabajando además la tarjeta gráfica ni el ordenador. Pues lo pongo al 100. Y en esto de aquí abajo le ponemos al 30, ¿vale? Por aquí un poquito más abajo, lo de mostrar gama. Si tenéis un monitor, lo ponéis en 2.2. Bueno, el primero. Y si tenéis un televisor o jugáis en una pantalla grande, lo ponéis en 2.4, ¿vale? El brillo. Yo lo tengo un poquito por encima. Bueno, no sé por qué está el 53, porque lo llevo al 55. Así que 55 al brillo, un poquito por encima, por las zonas oscuras que suele tener Call of Duty. Limitar el ratón de pantalla del juego, no. Modo concentrado, no. Y el alto rango dinámico, tampoco. Pues vale, ahora vamos a lo importante de verdad, señores. Lo de la pestaña de calidad, ¿vale? Aquí es lo que va a marcar la diferencia entre que tenga más FPS, menos FPS, se vea mejor, se vea peor, se te rompa el juego o te tengas que ir a jugar al Minecraft. Importantísimo. Esto de aquí, la mejora de resolución nitidez. Son distintas tecnologías que van a llevar a cabo todos los procesos, ¿vale? O algo así, básicamente. Pero esto marca mucha diferencia, ¿vale? He leído por ahí, sobre todo de los guiris y los americanos, que la que mejor les va es la FidelityFX. Yo la he probado y me quitan 30 o 40 FPS. O sea, no la pongáis. A mí no me ha ido nada bien. Las que mejor me han ido han sido NVIDIA DLS y AMD FSR 1.0, ¿vale? Más o menos igual. Sí he notado que tengo más FPS con estas dos. Y más o menos igual. A lo mejor, un poco mejor, la AMD FSR 1.0. Pero probad a ver cuál os va mejor a vosotros. O la NVIDIA DLS o la AMD. Me han ido más o menos igual. Pero vamos, la de Fidelity que he visto en un montón de guiris. No, esa no me ha ido nada bien. Siguiente, el anti-lacing y la calidad de la anti-lacing, ¿vale? Esto básicamente es, pues, el borde de las cosas. Si se va a ver con más dientes de sierra o menos. A mí me gusta que las cosas se vean bien y tampoco he notado mucha diferencia cambiándolo de uno a otro. Para gustos, colores. A lo mejor ganáis algún FPS, pero ya os digo. Yo tengo una balanza entre que se vean las cosas guays. Ir flipando con cada paso que doy y decir, joder, qué mapa más guapo que ha puesto el juego. Y los FPS, mi monitor va a 144 Hz. No tengo más. Entonces, por mucho que me marque que voy a 160, no voy a ver más de 140. Pues también tenéis que ver qué monitor tenéis, cuánta frecuencia de actualización tiene. Y hacer un balance entre, vale, quiero que se vea mejor o quiero que se vea peor. Quiero más FPS que no voy a llegar a ver. O esto se lo puedo subir, que me baje un poco de FPS y que se vea mejor. Entonces, yo esto lo tengo en filmico. Me gusta llevarlo así. Y eso. Y la calidad de la anti-lacing la tengo normal. La escala de memoria de vídeo la tengo al 90, ¿vale? Esto depende de vosotros. Podéis bajarlo un poquito al 80, pero más de 80 no la bajéis, ¿vale? Yo la tengo al 90. Next, la resolución de las texturas, señores. Esto sí es verdad que nos va a dar algún FPS que otro. Y no se nota casi nada de normal a baja. Así que ponerla en baja, porque no. Muy baja sí que se ve bastante mal. O sea, muy baja no la pongáis porque vais a estar jugando en el mundo de la plastilina. Y para eso no es Warzone 2. Eso te vas a jugar al Call of Duty 1 del 2001-2003 que salió. Entonces, ponerla en baja, que es mucho mejor que muy baja y no tan distinta de normal. Me he explicado, ¿no? Luego, filtro antroxostrostrópico de texturas. Lo pone aquí, ¿eh? Antroxostrostrostrópico de texturas. Esto ponerlo en alta va a dar bastante calidad a la hora de ver las cosas. Y no os va a quitar absolutamente nada de FPS. Nivel de detalle cercano lo tengo en bajo. El nivel de detalle de lejano también lo tengo en bajo, porque esto es acercarse mucho a las cosas. A las de lejos no me acerco y a las de cerca me dan igual. Distancia de visibilidad de detalle... ¿Qué pone? Distancia de visibilidad de elementos del terreno lo tengo en corto. A mí, pues, las cosas que estén muy lejos con ver que están me vale. Entonces, con las cosas que quiero ver bien, las cortas es lo que necesito. Las cosas cercanas, las cosas lejos, pues lejos se quedan. Yo en verdad no veo. Yo si me quito las gafas, de lejos no veo. Así que mira, como es la vida real. Calidad de las partículas en alta. Esto no os va a quitar absolutamente nada de nada de FPS. Y os va a dar bastante calidad a la hora de verlas. Si las ponéis en baja se van a ver cuadraditos, se van a ver bastante, bastante mal. Así que ponerlas en altas. Y aquí sí, el nivel de la calidad de las partículas, ponerlo en bajo. Impactos de sprays y balas no hace absolutamente nada. Ponerlo en sí. Yo a mí me gusta, es más realista, mola más. Sprays por ahora no hay, espero que los metan. Calidad de los shaders. Los tengo en bajos. Detalles del terreno. Esto casi no se nota. Son cosas impreceptibles. Y los tengo en no. Y aquí sí que se va a notar lo de los FPS, así que ponerlo en no. Memoria del terreno lo tengo al máximo. Esto, a no ser que tengáis 8 de RAM o menos, no lo... O sea, ponerlo al máximo, ¿vale? Si tenéis 8, a lo mejor os renta ponerlo al mínimo. Probar a ver. Pero vamos, si tenéis o más 16, o 32, o 64, o 2.500, ponerlo al máximo, ¿vale? Streaming de texturas bajo demanda. No, esto no. O sea, esto al final lo que hace es que estés descargando texturas a tu disco duro a la vez que estás jugando. Y yo no soy informático, pero eso no puede ser bueno tener que estar descargando. Como pone aquí, es que no lo veis. Pero pone 24 gigas solo para esto. Entonces, no, no, 9. Esto sí que no, fuera. Calidad de streaming. Esto lo he puesto en bajo, chavales, porque he estado haciendo pruebas. Yo esto, o sea, no lo estoy haciendo por hacer. Me tiro ahora haciendo pruebas y mirando cositas. Calidad de streaming. En fin, puede ser que os dé algún FPS que otro. Pero yo he visto lo siguiente, ¿vale? Esta vaina, como la pongas en bajo, las palmeras de a la casa de al lado se van a ver de plastilina. Hasta que te acercas y de repente hacen... Y se ven. Entonces, es algo que yo sí o sí pondría en normal. Porque va a parecer que el juego es una patata si no lo ponéis en normal, ¿vale? Llevarlo en bajo hace... Yo es lo que he notado, ¿vale? O sea, sobre todo en las palmeras y los árboles, he visto. Y no estoy diciendo árboles y palmeras que estuvieran muy lejos. Estoy diciendo árboles y palmeras que estaban en la casa de al lado. Que eran de plastilina, dabas dos pasos y además hacía un pop y se ponían en buena calidad. Entonces, calidad del streaming, ponerla en normal. No la pongáis en bajo porque se va a ver... Si os da igual hacerlo, o sea, probarlo. Pero no renta, a mí no me ha rentado. Calidad de streaming, normal. Calidad volumétrica, baja. Esto, calidad volumétrica, ¿es esto? No sé si es esto, sí es esto. Calidad volumétrica, muy importante esto también, ¿vale? Yo la llevaba antes un poquito más alta, la llevaba en media. Pero he descubierto que se ve todo más limpio si la llevas en baja. Al final lo que hace es esto, es la luz que entra por las ventanas. El efecto de luz este, de rayo de luz y demás. Que sí, puede quedar guay en algún momento. Pero a la hora de jugar y en general, ensucia bastante la visibilidad. Yo lo he notado un montón cambiándola de media a baja. Que veo todo mucho más limpio. No se ve borroso, se ve mucho mejor. Entonces, yo os recomiendo ponerla en baja. Pero vamos, si queréis, lo mismo. Todo lo que yo estoy diciendo, chicos. No lo copiéis a rajatabla y penséis que yo soy aquí el que más sabe. Porque tengo un poquito más idea. No, tengo la misma idea que tú. Lo que pasa es que he hecho pruebas y he visto lo que me ha ido bien. Así que yo la tengo en baja y os he dicho por qué. Pero podéis probarla en media y ver qué tal os va. ¿Calidad de físicas diferidas? No. ¿Caustica del agua? No. Estos son efectitos del agua que al final, pues mira. Para lo que paso yo en el agua de este juego, que es para cruzar un río rápido, me da exactamente igual. ¿Resolución del mapa de sombras? Lo he puesto en bajo, ¿vale? Esto es un poco igual que lo de detalles del terreno. No hay tanta diferencia de bajo a normal. Se ve bastante aceptable. Pero sí hay mucha diferencia al ponerlo en muy bajo. Entonces, muy bajo se va a ver muy mal. Bajo se va a ver aceptable. No consume tantos recursos. Recomiendo ponerlo en bajo. Sombras en espacio de pantalla no. Calidad de sombras de luz focal lo tengo en bajo. Cache focal lo tengo en medio. Iluminación de las partículas la tengo en bajo. Y la oclusión ambiental, que es cómo se van a ver las sombras y demás. Al parecer consume bastante. Y, pues, o sea, mirad la diferencia. Es que lo veis aquí arriba, por aquí. ¿Veis la diferencia de una imagen a otra? Es casi nula. O sea, entonces, la verdad que no merece la pena subir tanto para que la diferencia sea tan poquita. Si tenéis un ordenador potentorrísimo, pues ponerla adelante y ver qué tal os va. Pero yo prefiero que no. Reflejos del espacio en pantalla no. Calidad de los reflejos estáticos tampoco. Volúmenes de cuadrícula climáticos. Que esto es, ajusta la calidad de los efectos climáticos que se aplican a los objetos dinámicos. Le he puesto en no. No he notado absolutamente ninguna diferencia poniéndola en sí y en no. Así que se queda en no. Pues porque sí. Se queda en no. No hace nada. Y seguro que vos subes fuera. NVIDIA Reflex de latencia baja, sí. Profundidad de campo. Esto es básico, ¿vale? Gente de Play. Si estáis viendo el vídeo, importante aquí, ¿vale? Aplicaros esto. Profundidad de campo no. Desenfoco de movimiento del mundo no. Desenfoco del movimiento del arma no. Y grano de película no. Esto los de PlayStation lo podéis hacer. Os lo he dicho que había cositas que podéis hacer. Y esto es muy importante. O sea, esto es de primero de Call of Duty. Estas cosas quitarlas. Porque como veis por aquí arriba, emborronan la pantalla. Y a la hora de ver enemigos y demás. No merece la pena, ¿vale? Así que todo esto de aquí, out. En la siguiente pestañita, que es la de ver, tenemos lo del FOB. Lo del campo visual que yo le llevo al 120 en Warzone. Campo visual afectado. Campo visual al de la mira. Esto estoy dudando, ¿vale? Porque es como el zoom que tienes en tu propia arma. Entonces estoy probando. Lo tenía en ancho. Lo he vuelto a poner en predeterminado. Durante el directo de hoy lo probaré. Pero vamos, esto no cambia absolutamente nada a la hora de rendimiento. Es más preferencias propias de que veáis mejor, veáis peor. Os guste más, os gusta menos. Disparéis mejor, disparéis peor. Entonces mirarlo. A ver cuál os renta más. Y darle amor. Campo visual al de la tercera persona. 90. Y esto sí que es importante, ¿vale? El movimiento de la cámara en primera persona. El movimiento de la cámara en tercera persona. Cuando te tiran un ataque aéreo. Cuando te tiran granadas. Cuando vibra por lo que sea la pantalla. El movimiento es mucho menor. Y vas a tener mucho más estático. Todo más estático. No se va a mover tanto la pantalla. Y te va a venir mucho mejor. Así que esto cambiarlo porque es bastante importante. Y ahora vamos a un detallito fino, fino, fino. Que os va a dar buena calidad. Buenos colores. Y creo que a los de play también lo podéis hacer. Vamos al lío. Vale, caballeris. Hay que venir aquí a interfaz, ¿vale? Venís a interfaz. Y donde pone personalización de colores. Os metéis. Ponéis filtro número 2, ¿vale? El filtro número 2. Que realce un poquito el color y esas vainas. Le ponéis al 2. Objetivo del filtro del color. Muy importante. Por defecto te viene en interfaz. Cambiarla a ambos, ¿vale? Para que se os ponga en la interfaz y en el juego. Mundo. Se refiere al mundo del juego. Así que ponerlo ahí. Luego, la intensidad del color del mundo la tengo al 85. Y la intensidad del color de la interfaz la tengo al 100%. Y luego, en las paletas de colores de la interfaz, tritanopía. Si queréis esto, ponerlo en predeterminado, lo ponéis en predeterminado. Si la queréis en tritanopía, tritanopía. Y si queréis elegir vosotros mismos cada color. Rollo, el color que te marque a ti, el color que le marque al enemigo y el color que le marque a los demás. Cambiarlo. Yo no lo he cambiado porque prefiero los generales y los que tiene todo el mundo. Porque luego la gente no entiende o tú mismo no te puedes llegar a entender viendo un vídeo de qué es cada cosa. Si queréis cambiarlo y ponerlo cada uno del color que queráis, adelante. Y esto sería todo, señores. Espero que os haya servido un montón. Ya os digo, estos son mis ajustes para mi ordenador y mis circunstancias. Puede que os sirvan, puede que no. Espero que sí. Decidme si veis alguna cosita que cambiar o alguna cosita que se podría mejorar. Porque yo no soy perfecto y me vendría bien a lo mejor. Así que ya sabéis, darle a suscribirse si os ha servido y si os mola. Se vienen muchos vídeos, se viene mucho contenido, señores. Ha salido Warzone 2. Tenemos un año y pico por delante o dos años, lo que haga falta. De nuevo contenido. Deja la sub, comentadme qué te ha parecido el vídeo, dale a like y esas cosas. Venga, os veo por ahí. Me tenéis todos los días en Twitch y casi todos los días... No, casi todos los días en Twitch y todos los días por el Instagram que os dejo ahí en la descripción del vídeo, ¿vale? Gracias, chao. Chao.